Hola, hola, los saluda Joana Vaca y hoy estamos aquí de regreso en nuestro podcast de Strategic Living. Hoy estamos con el episodio número 12 y estaremos hablando de los hábitos. Vive con estrategia y alcanza la vida de tus sueños. Prepárate para recibir una dosis de motivación e inspiración para tu vida. Encuéntranos en www.strategiclivingweb.com Hola, ¿qué tal todos? Me encanta estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy es indispensable, indispensable, completamente indispensable para lograr resultados en tu vida. Así que, por favor, mucha atención, segurísimo que va a ser de gran beneficio para ti y al final te vamos a dar cinco tips para que puedas desarrollar hábitos de una forma efectiva. Y sostenible, sobre todo, porque qué difícil es mantener, bueno, convertir estas acciones que queremos en nuevos hábitos. Bueno, antes que nada, queremos saludarlos nuevamente. Habíamos estado un poco ausentes. La verdad es que estábamos abrumados de tanto trabajo porque teníamos unos eventos especiales, unos hitos para Strategic Living y se los queremos compartir. Ya lanzamos nuestra página web. Recuerden que nos pueden visitar www.strategiclivingweb.com Bueno, ya la anunciábamos y todo, pero no estaba completa. No, y siempre, siempre hay una cosa adicional, siempre ha faltado una cosita, siempre, cuando uno emprende, siempre es así, siempre. Algo adicional. Siempre pasan cosas que uno no se espera. Así es. Pero ya estamos, ya estamos al aire. Ya está al aire la página, pero adicional, otra noticia súper especial, y es que con el lanzamiento de la página, estamos regalando un libro que escribió Camilo. Camilo, cuéntanos. Bueno, el libro se llama La ley de la tracción. Ah, es tracción, similar a un episodio que tuvimos, ya hablamos algo del tema, pero los invito a que descarguen el libro, es completamente gratis, es un regalo que hacemos nosotros para ustedes, para que puedan empezar a tomar control de su vida y empezar a ver cambios en sus resultados. Completamente gratis, con mucho cariño para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es registrarse en la página web y lo van a recibir en formato PDF. Bueno, los hábitos. Estamos en una etapa de la vida donde queremos tener buena salud, queremos ejercitarnos, queremos trabajar, emprender, ser buenos padres de familia, todo al tiempo. Sí, sí, queremos ser los mejores en todo lo que está a nuestro alrededor. Y pues bueno, para esto, bueno, también todo al tiempo, no vamos por pasos, pero es súper importante los hábitos que tenemos en el día a día. O sea, no sé si se identifican, pero es este año sí voy a leer, este año sí voy a ir al gimnasio. Y se pasa enero, se pasa febrero y se sigue quedando, se va aplazando, aplazando hasta que llega al siguiente año. ¿Qué nos falta cambiar ahí? Los hábitos. Todo recae en los hábitos, ahí es. Ese es el factor diferencial. Y no sé si te ha pasado que, como tú bien dices, a inicio de año tenemos unas ganas y tenemos una motivación y queremos, mejor dicho, cambiar nuestra vida radicalmente. Y lo que suele suceder es que a final de año nos empezamos es a frustrar. Nos empezamos a frustrar porque no conseguimos el cuerpo que queríamos, porque no conseguimos la plata que queríamos, porque no conseguimos... Los libros. Exactamente, todo. O sea, como que hacemos un recuento ya como en octubre, noviembre, por esta época, ya casi estamos en septiembre, bueno, ya casi empezamos a hacer un recuento de lo que nos ha hecho falta lograr en el año. Y llega un momento donde nos damos cuenta que por más que lo intentemos y por más que metamos todo el esfuerzo, ya el tiempo no nos va a dar, la vida no nos va a dar a cumplir esos objetivos. Y lo que normalmente hacemos es que los dejamos para el siguiente año. El siguiente año sí. Y se repite. Y ese va a ser un ciclo constante en la vida. Bueno, aquí... ¿Cómo cambiamos eso? O sea, ¿por qué no podemos cambiar? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro y por qué hablamos de esas metas, de esos nuevos proyectos y qué pasa? Pasa que nosotros venimos acostumbrando a nuestro cerebro a actuar de alguna manera, de equis. Por ejemplo, yo... no sé, puede ser, un ejemplo cualquiera no es mi caso, pero puede ser que acostumbre a mi cerebro a dormir hasta el mediodía. Un ejemplo, todos los días, tú duermas hasta el mediodía o los fines de semana. El cerebro ya esa parte, si ya lo has venido practicando durante mucho tiempo, él ya sabe... Está programado. Exacto, que así funciona. Entonces, si es los fines de semana, él ya sabe que llega el fin de semana y te va a pedir dormir. Y si por alguna razón te despertaste más temprano porque ese día tenías algo en particular, pues el cerebro te va a recordar que tienes sueño, que te faltó dormir, vas a estar pues tipo zombie durante un buen tiempo y te va a acostar. Entonces, en la tarde vas a tener sueño y así. ¿Por qué? Porque el cerebro ya viene funcionando en piloto automático y te va a recordar todo el tiempo como, oye, te estás saliendo de lo que estamos acostumbrados. Ya me enseñaste que se duerma esta tarde, oye, a dormir, a dormir. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que es tan difícil decir, el lunes sí entro al gimnasio, el lunes sí empiezo la dieta, este mes sí me leo, este año sí me leo un libro mensual, que son como los hábitos. Los hábitos comunes, o dejo de fumar. Bueno, hay muchos hábitos que están en el top de los más pedidos en todos los años. Y hay una frase que me gusta mucho, que está muy relacionada, y es de Aristóteles. Y dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y eso, o sea, a mí me gusta mucho esta idea porque realmente resume muchas cosas, o más bien como que da en el clavo de muchos aspectos en la vida, en los que no es cuestión de tener un talento, no es cuestión de que seamos demasiado buenos y nos podamos descuidar porque ya tenemos un regalo natural, sino que nosotros lo que queramos conseguir lo tenemos que hacer es a través de los hábitos. No hay una fórmula milagrosa para conseguir resultados. Los hábitos son indispensables, es así de sencillo. Hay algo que repito mucho cuando estoy haciendo como mentorías o algo así, y es, a ver, te planteas una meta, un sueño o lo que sea, bueno, tu proyecto. Y en nuestra mente se hace toda una ilusión, todo un sueño. Y es maravilloso, ¿no? Es como que te sientas a soñar y es fantástico y pues igual, no estoy diciendo que no lo hagan, síganlo haciendo. Pero entonces, ¿cuál es la falla? Que quisiéramos que nuestra vida se acomodara de manera perfecta para que eso se dé. Y lo que les digo es, no, es al contrario. Ese sueño tienes que acomodarlo a tu rutina, a tu día a día. En tu día a día y en tu rutina, ¿qué puedes hacer adicional para que ese sueño o esa meta o ese objetivo se cumpla? Entonces, es como al contrario, no es que mi vida tenga que girar de manera, fluir de manera perfecta para cumplir ese sueño, sino al contrario. ¿Cómo meto este sueño, ese objetivo, esta meta a mi rutina, a mi día a día? Y ahí es donde cambia la perspectiva y la diferencia de cómo actuamos ante nuestras metas. Entonces, así ya uno va pensando, listo, quiero, qué sé yo, hacer ejercicio, ir al gimnasio. Entonces, ¿cómo incluyo eso yo en mi rutina actual? Porque voy a seguir teniendo mi hija, voy a seguir teniendo los horarios del colegio, voy a seguir estando con ella en las tardes. ¿Cómo lo acomodo a mí, a mi rutina y a mí? ¿Qué cambios tengo que hacer para que, para introducir esa meta dentro de mi rutina? Bueno, sí, sí, eso es, así es. Y antes de continuar y antes de darle los tips para poder desarrollar esos hábitos, quiero contarles por qué es tan difícil. O sea, o por qué más bien nosotros como seres humanos tenemos esa dificultad de forma natural. Y es, realmente es algo natural. Y es porque desde que nosotros somos personas, desde que nacemos, nuestro cerebro siempre está buscando conocimiento, somos muy curiosos, los bebés son muy curiosos, pueden darse cuenta que todo lo quieren ver, todo lo quieren tocar, todo se lo meten a la boca. Eso hace parte de nosotros como seres humanos. Es en búsqueda de ese conocimiento y de aprender, aprender, aprender. Empezamos a reconocer todo nuestro mundo, lo que está a nuestro alrededor, nuestros papás, las cosas con las que nos topamos día a día, con lo que convivimos. Y también empezamos a copiar patrones, patrones que pueden ser aprendidos de lo que vemos desde bebés, en nuestros padres, en nuestros amigos. Vamos creciendo, empezamos a anotar en nuestros tíos, sobrinos, primos, etc. Y también empezamos a copiar respuestas y acciones. Y para darles un ejemplo muy, muy, muy sencillo, pregúntate lo siguiente. Cuando a ti te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Bien. Lo más probable es que digas, muy bien, ¿y tú? O una frase muy similar, pero no la piensas, o sea, no la piensas, ni siquiera tienes que hacer un proceso mental para responder. Y puede que estés en la peor situación emocional de tu vida, pero tu respuesta emocional, tu respuesta inmediata, es decir, ¿bien y tú? O muy bien, gracias. Es una respuesta sencilla. Es porque nosotros, en nuestro cerebro, tenemos algo que se llama optimización cognitiva. Donde si nosotros ya sabemos que hay una respuesta que da el cerebro ante un estímulo externo y que funciona bien, es decir, que no nos causa ningún perjuicio, lo hacemos de manera automática y cada vez lo hacemos de manera menos racional y es más una reacción de nuestro cerebro. Sucede con el saludo, sucede con las rutinas de alistarnos en la mañana para ir al trabajo, para ir a la universidad, al colegio, lo que sea. Casi que hacemos lo mismo todas las veces. Fíjate, haz el ejercicio la próxima vez que te estés bañando. Fíjate en qué orden te echas el jabón, el champú, qué partes del cuerpo empiezas y vas a notar que todos los días haces exactamente lo mismo. Y es porque ya encontraste que eso es una situación que funciona, entonces el cerebro no tiene que pensar más y ya está. Entonces tenemos hábitos, son repeticiones que hemos aprendido. Así es. La idea de todo esto es cambiar ciertas cosas, ciertas cosas que estamos haciendo para introducir nuestras metas, nuestros cambios, esa nueva versión que queremos. Estoy segura que algún día has anhelado en una fórmula mágica, un truco, un truco que diga, ay, por favor, que ya con esta fórmula sí pueda hacer la dieta, que con esta fórmula sí pueda leer los 12 libros en el año o a la semana, un libro a la semana, bueno, sea la meta que tengas. Pero la realidad es que no hay trucos, cuesta, o sea, lleva tiempo construirlo, pero es un proceso de mucha conciencia, de mucha autorreflexión, de mucho autoanálisis de qué estoy haciendo, dónde puedo separar espacios en mi rutina y cómo de alguna manera me impongo introducir ciertas nuevas tareas que me van a llevar a construir esa meta, ese sueño, sea un emprendimiento que tengas presente, en los libros, el gimnasio, bueno, sea cual sea. Otro punto también es preguntarnos por qué necesitamos cambiar un hábito. Puede ser cambiarlo por un hábito negativo, lo queremos cambiar por un hábito positivo o adquirir uno que va a generar beneficios a nuestra vida. Y ese es preguntarte el por qué. Es decir, ese hábito debe tener un propósito. Seguro que tú quieres tener el cambio físico, puede ser por una razón mucho más profunda que una razón estética, puede ser algo de autoestima, por ejemplo. Si tú quieres leer más, quieres leer un libro al mes, un libro a la semana, seguramente es porque quieres seguir aprendiendo, quieres seguir desarrollando esa capacidad cognitiva, más que por solo decir, hay un número X de libros que me leí y que suena chévere, que suena cool. Seguro que hay algo detrás. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese cambio o en adquirir un nuevo hábito, es porque estamos buscando mejorar en algo. Es difícil que busquemos cambiar un hábito pensando en que vamos a causarnos un perjuicio o que vamos a buscar un resultado negativo. Es porque de entrada ya estás queriendo ser mejor. Y ese proceso lo que te va a permitir es, como decía Joana hace un momento, es construir. Aquí el tema clave es construir. No vamos a... No es mágico. No es mágico. La clave está en construir ese hábito. Entonces, pregúntate algo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el propósito de ese nuevo hábito? Para que lo puedas interiorizar. Eso te va a llevar a entender cuál es el proceso de mejora que tienes que construir, pero también tienes que ser realista con lo que cuentas y con lo que no. Es decir, esto va a requerir de tiempo y de esfuerzo. La mayoría de las cosas en esta vida se reducen a tiempo o dinero y esfuerzo. ¿Alguna de las tres? ¿Dos de las tres? ¿O las tres? Entonces, piensa. ¿Lo que tú quieres, tu hábito es porque de verdad quieres o es porque estás dispuesto a? Porque son cosas muy diferentes. La mayoría de las personas en el mundo desearían tener un cuerpo 10. Un cuerpo escultural, atlético, pero la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer los cambios que eso requiere. Entonces, es muy diferente querer y muy diferente estar dispuesto a hacerlo. Y eso aplícalo en cualquier aspecto de tu vida. Si tú quieres tener un emprendimiento, ¿tú quieres ser emprendedor o estás dispuesto a convertirte en un emprendedor? Y de ahí, de ahí nace toda esa necesidad de construir o de crear hábitos que te lleven en un proceso de mejora. Ahora que mencionabas esto, recordaba una frase que dice que un hábito no puede ser lanzado por la ventana, sino que debe bajar por las escaleras paso a paso. Y así es, porque de lo contrario no se construirá el hábito, sino que harás algo un montón, un tiempo, y después lo vas a dejar. Porque por el agobio que sientes de decir un día, pase de no hacer ejercicio a hacer cinco veces al día y voy no sé cuántas horas. Claro, exacto. O sea, lo haces X días y ya llega un momento donde... Te saturas. Exacto. Un agobio que te hace botarlo y dejarlo de lado. Y esa no es la idea, porque la idea es construir un hábito. Entonces, por eso es que debe bajar las escaleras paso a paso. La medida que vas dando un paso, vas conquistando cosas que ya vas a instaurar en tu vida y ya las vas a hacer de manera natural. Bueno, antes de dar los tips, quiero preguntarte algo. ¿Qué hábito has construido este año en particular? ¿Tienes en alguno? Yo sé que la estoy cogiendo en frío porque no estaba preparada la pregunta, ni mucho menos. Este año. Pero creo que ya estamos en septiembre. Es un buen momento para saber si ya lo conquistaste o estás en proceso o definitivamente hay algo que no. Ok, bueno, este hábito. A mí me gusta leer, me gusta mucho, pero estaba teniendo conflicto con los horarios, porque los que nos han escuchado saben que soy mamá presente, soy con mi hija todo el tiempo. Adicional, estoy emprendiendo, o sea, pues tenemos nuestro strategic living y estaba teniendo muchos conflictos porque en las noches trabajo y en las mañanas cuando está mi hija estudiando. Entonces, me propuse que en las clases extracurriculares de mi hija no iba a hablar con las demás mamás, sino que iba a dedicar ese tiempo a la lectura. Entonces, es un hábito que en realidad sí nació, creo que sí este año, este año, y fue el primero que se me ocurrió porque no hubo tiempo de pensarlo. Pero sí, ese es un hábito de este año. Entonces, ya sé que los días de esas clases, que son tres veces a la semana, son tiempo de lectura. Está bastante bueno. ¿Y tú? Bueno, en mi caso, yo, a mí me gusta mucho leer y yo siempre había querido como dedicar un tiempo mucho más profundo y realmente separar espacio para poder leer. O sea, el mismo. Sí, pero yo me fui más agresivo. Ah, bueno, sí. Mi hábito, el hábito que tengo ahora, o más bien, lo voy a poner al revés. Primero, el objetivo que tengo este año es leer mínimo un libro por semana. Sí, es verdad. Es decir, un año tiene 52 semanas, entonces tengo que el 31 de diciembre haberme leído 52 libros. En este momento, no estoy seguro qué semana del año es, pero llevo 39 libros. Hay que decir que realmente estoy bastante cerca, o por lo menos voy bien. Yo estoy seguro que de aquí a diciembre lo voy a cumplir, pero es porque desde inicio de año, o sea, desde enero, empecé a leer, a leer, a leer, a leer constantemente. Y no hay un solo día en que yo no avance cinco páginas, diez páginas, un capítulo, algo, pero de hecho, de hecho en mi Kindle tengo en lista cien libros, o sea, ya tengo listo este año y el próximo sin ningún problema. O sea, yo podría no comprar más libros, ahí ya los tengo todos listos. Pero esto es algo que empecé a construir desde enero. Seguro que si lo hubiera empezado desde ya estaría frustradísimo, pero no, 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 fue algo que realmente quería hacer y mi meta es cincuenta y dos libros este año. Bueno, y tengo que decir que me consta, que es verdad. Ah, claramente, claramente. Me consta porque, bueno, los que nos conocen saben que somos esposos y en algún momento iba como desfasado una semana y no saben. O sea, es como me falta un libro de una semana y yo, ok, ok. Bueno, metas son metas, ¿no? Bueno, volvamos al tema, así un resumen pequeñito, no hay fórmulas mágicas y necesitarás un propósito claro, fuerza de voluntad y mucha repetición para lograrlo. Entonces, recordemos, los hábitos no se pueden lanzar por la ventana, sino que deben bajar por las escaleras paso a paso. Entremos a los tips. Vamos a los cinco tips. A ver, hágamoslo así, yo digo uno y tú dices uno. A ver. Bueno, los cinco tips que nosotros les traemos a ustedes para desarrollar nuevos hábitos, a ver, voy por el primero. Son, uno, inicia por un hábito a la vez. ¿Qué significa esto? Que no intentes hacer todo al tiempo. No intentes decir, uy, ahora voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a leer, voy a hacer esto, voy a hacer el siguiente curso, voy a hacer una maestría, voy a viajar por el mundo, voy a viajar, o sea, de verdad que no, no, no. Uno solo, un solo hábito. ¿Qué va a pasar? Te vas a sentir abrumado y te será imposible cumplir con todo si estás haciendo diez cosas al mismo tiempo. Y aquí también es importante, no tienes que dejar completamente aislado el resto o las demás áreas de tu vida, el resto de cosas importantes, pero sí tienes que ser constante en dedicar más tiempo a promover este hábito. Entonces, inicia por un solo hábito a la vez y cuando ya lo tengas dominado, cuando ya no sea un esfuerzo, sino que ya lo puedas hacer de forma automática, pasa al siguiente y después al siguiente y así, así segurísimo vas a conseguir resultados. Así es. Vamos por el número dos. Necesitarás tiempo y constancia. Entonces, divide cada actividad en pequeñas acciones que te sean más fáciles de cumplir. Entonces, vamos al ejemplo de la lectura que coincidencialmente hablamos de lo mismo los dos y es más fácil si tú, por ejemplo, no lees nada. Es que el reto de Camilo es un poco ambicioso, pero yo les cuento que es que Camilo lee, o sea, tiene mucha técnica de lectura rápida, entonces, eso también influye demasiado en que se ponga también este tipo de retos. Pero si tú no tienes la lectura dentro de, o sea, instaurada dentro de tu día a día y quieres hacerlo, yo te digo que es preferible que digas, voy a leer, no sé, diez minutos al día y te pongas esa meta que, con cronómetro si quieres, a de pronto decir, entonces me voy a leer uno a la semana como lo está haciendo Camilo, porque es que Camilo tiene instaurada la lectura desde muy pequeño, adicional, tiene técnica de lectura rápida, entonces, a ver, son otras cosas, pero si tú no tienes este hábito, empieza por, de a pocos, entonces, ponte diez minutos al día y con cronómetro y así lo vas adquiriendo, vas a ver qué te va gustando, bueno, y así, ese es el tip número dos. Sí, con diez minutos al día es suficiente, además, si nosotros pensamos que el promedio de libros leídos por persona en Latinoamérica es 2.5 al año y estamos hablando de personas profesionales, excluyendo una gran población, pero dentro de ese, dentro de ese rango de personas, con diez minutos al día vas a leerte mucho más que dos libros al año y vas a estar muy por encima del promedio, por lo menos en Latinoamérica, más que en Colombia es en Latinoamérica. Entonces, es un hábito que si tú lo bajas a diez minutos al día es muy fácil, es muy, muy, muy fácil. El tercer punto es no te desanimes ante el primer fracaso y aquí es importante volver a lo que hablábamos al principio, recuerda que el cerebro funciona en automático, entonces, ¿cuál va a ser la reacción natural? Siempre te va a tratar de llevar a que actúes de la misma manera siempre, aquí entra la fuerza de voluntad y la disciplina, entonces, si tienes que volver a empezar, no importa, vuelve a empezar, es preferible empezar diez veces y a la oncea va a conquistarlo que ni siquiera intentarlo una segunda vez y tener la certeza de que vas a fallar, es preferible intentarlo hasta que lo consigas, entonces, hay que ser consciente, fuerza, voluntad y disciplina. Bueno, el tip número cuatro, disfruta del proceso, me encanta que me haya tocado este punto, porque lo hablo muy a menudo en los temas en general, en el propósito en general, sí, hay una meta y es una meta clara y vamos a trabajar en pro de esa meta sí o sí, pero si no lo estás disfrutando, si eso te está agobiando, pues te va a dañar tu presente, y tampoco queremos eso, entonces, disfruta del proceso, disfruta, como hablaba ahora Camilo, si el cerebro te va a estar llamando a que hagas lo que venías haciendo, pero tú ya está, o sea, ya lo puedes identificar, entonces, disfruta que ya lo puedes identificar y exígete para mejorarte, o sea, no confundas esto con échate a la pena ni con tranquilo, no pasa nada, no, porque siempre vamos a partir del hecho de que la meta es clara y vamos tras nuestra meta, o sea, eso está claro, pero disfruta, disfruta cada paso, disfruta tus conquistas, es súper gratificante cuando ves que ya estás conquistando cosas, cuando ves que ya estás leyendo los 10 minutos al día, de pronto, sí, bueno, de los 7 días leíste 5, ok, pero entonces la próxima semana voy a leer 6 y 7 y siente la alegría de cada conquista que estás conquistando, valga la redundancia. ok, el quinto tip y es muy, muy, muy importante es premiate a ti mismo y puede que suene hasta un poco romántico, filosófico, como quieran, pero la verdad es que es importante, ¿por qué? porque solamente tú sabes el esfuerzo que ha significado llegar hasta donde estás o conseguir lo que has conseguido hoy, entonces, ¿por qué hay que dudar en premiarnos por cada peldaño de esa escalera que vamos conquistando? y eso tiene otra función, no solo es llenarnos de emoción, no solo es energizarnos nosotros, sino también darle la orden al cerebro de, mira, registra esta emoción, cuando yo consigo algo me estoy premiando y estoy registrando esa emoción en el cerebro, entonces, la próxima vez te va a ser mucho más fácil seguir intentándolo porque estás programando a tu cerebro a que cada vez que consigues avanzar un peldaño va a generar dopamina, entonces, vas a estar más contento, te vas a llenar de más satisfacción y vas a ver cómo al final cada conquista que vas logrando te va a dar más y más y más fuerza, entonces, en este momento que yo digo tengo 39 libros, yo ni por el diablo voy a, no voy a decir una grosería, pero ni por el diablo voy a detenerme aquí, o sea, ya me siento muy cerca de mi meta y más que cerca porque me falten muy poquitos es porque voy muy bien de tiempo, o sea, tengo cuatro meses para leer los libros restantes, entonces, no voy a, o sea, me parecería más absurdo frenar en este momento, entonces, esa energía, esa emoción que digo, uy, por fin, este es el primer año que voy a conquistar esos 52 libros al año, me emociono y por eso quiero seguir intentando. Bueno, estos son nuestros cinco tips, esperamos todos sus comentarios, cuéntenos por favor qué hábito quieren mejorar, todavía estamos a tiempo, no lo midan por un, porque el año ya se está acabando, no, pueden empezar en cualquier momento y antes de terminar, pues solo nos queda decirte que si estás pensando en cambiar en un hábito es porque estás comprometido con tu desarrollo personal, lo cual me parece fantástico y te felicito, de entrada te felicito y solo el hecho de que lo quieras hacer, eso ya dice mucho sí, ya dice mucho y de verdad felicitaciones y adelante. ¿Por qué? Porque seguramente no quieres seguir anclado a esta vieja, no sé, persona o a esta vida que ya conoces y anhelas algo más, algo más para ti, algo más para ti, entonces de verdad de entrada felicitaciones, recuerda que solo tú eres el dueño de tu vida y que está en ti alcanzar la vida que sueñas y nuevamente felicitaciones y vas por buen camino. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que estos cinco tips para desarrollar hábitos sean de mucho, mucho beneficio para ustedes, por favor, póngalos en práctica. recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como arroba strategic.living, en Facebook como arroba strategicliving.co y por supuesto aquí en nuestra página web www.strategiclivingweb.com Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao.